Comentamos en este espacio que tenemos para que usted siga conociendo las propuestas, siga conociendo las predicciones que tienen cada uno de los candidatos rumbo a este 7 de marzo. Saludamos a Freddy Jiménez Rivera, él es candidato a Asambleístas por Creemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, deciré. Estamos muy felices de estar acá y listos para hablar un poco acerca de lo que se viene. Claro que sí, y ya en esta etapa final estamos casi casi cerca del cierre, cierre de campaña, inicia el silencio electoral y bueno ya no falta nada para este 7 de marzo. ¿Cómo se están preparando para el cierre de campaña? Así es, este 3 de marzo estamos preparando una mega caravana que vamos a comenzar desde el segundo anillo y avenida Váncer. Estamos invitando a todas esas personas que creen en este proyecto a ser parte y lo vamos a hacer por toda la ciudad y estamos ahí ya ajustando los detalles y esperando el momento para hacer esta caravana. Vamos a estar atentos también a poder presentar esto ya en esta recta final, ahora nada más, ¿no es cierto?, de que inicie el silencio electoral, así que estaremos acompañando también esos cierres de campaña. Pero por otra parte, aprovechar este último tiempo para que la gente siga conociendo o quizás definir algunos detalles con la población en general de los planes que ustedes han ido proponiéndoles en todos estos recorridos que han hecho por los diferentes lugares donde se han encontrado. Hablando puntualmente de un tema que ahora está en vigencia, es parte de la emergencia que estamos viviendo, al margen de la emergencia sanitaria, lo que ha generado esta ley de emergencia sanitaria y la posición que ha tomado el Colegio de Médicos y los Profesionales en Salud. En caso de salir electo, ¿cuál sería la posición que ustedes tomen o que Freddy Jiménez tome como asambleísta? Creo yo que la ley de emergencia sanitaria trae algo oculto detrás, ¿no?, porque esta ley quiere criminalizar la protesta y si hay algo, si hay alguna manera de que el sector salud pueda protestar, hacer ver su descontento ante la falta de equipamiento, ítem, es a través de la protesta, es a través de hacer huelga, de hacer marcha. Y esto, esta ley está en contra de todo eso. Entonces, nosotros creemos que si hay algo que debemos hacer es ir contra toda esta ley que quieren separar al pueblo de los médicos, cuando en realidad no somos dos cosas, sino estamos para ayudarnos. Los médicos están para ayudar al pueblo. Así es. En relación a esa unidad, hemos estado escuchando a cada uno de los candidatos de Creemos puntualmente hablar precisamente de eso y también de ese planteamiento que ustedes tienen en relación a las autonomías. ¿Cómo concibe Creemos la autonomía? Creo yo que la autonomía para Creemos es hacer que todas las personas que viven en los pueblos, en las provincias, puedan acceder a los servicios básicos, tanto como los pueblos como también los que están en la ciudad. Nosotros creemos que es importante devolver la autonomía a Santa Cruz. Tienen un plan interesante que no habíamos escuchado, pero quizás es bueno que la gente pueda conocer en relación a la familia, en relación a la violencia que se vive dentro del hogar, tanto para mujeres, niños. Podemos explicarle y darle a conocer a la población acerca de esto. Deciré, la familia es la base de la sociedad. Así como está la familia, así está Santa Cruz. Nosotros tenemos un plan de prevención para que todos los habitantes de Santa Cruz, en todas las áreas de su vida, puedan tener una mayor vida. Por ejemplo, todas las personas que entran a Palma Sola, no todos tienen grados académicos menor al colegio. Hay profesionales, hay gente que tiene estabilidad económica que entra a Palma Sola. ¿Y por qué? Es porque faltan principios, faltan valores. Entonces, nosotros creemos que este proyecto que tenemos de prevención, nos va a ayudar a tener cimiento en la ciudad, cimiento en la sociedad. En relación a, toca temas puntuales en esos valores, a los niños, temas puntuales, la violencia contra la mujer, abarca toda esta área. ¿Cómo han dividido este proyecto quizás para que la gente pueda conocer? Deciré, creo que es importante hablar acerca de la prevención. Hasta ahora solamente se toma acciones después del acto. Claro. Nosotros tenemos una propuesta de prevenir, ¿no? De prevenir en todas las áreas, como le estaba comentando, del ser humano. Porque es así como esta ciudad va a avanzar. Mucho se habla del sector salud, se habla de economía, se habla de mejorar el tráfico. Eso está muy bien. Pero también debemos hablar de prevención. Porque la familia es la base de la sociedad. Y necesitamos poner cimiento en esta sociedad a través de principios y valores. ¿Eso serían educación, capacitación, el acompañamiento a la familia? Así es. Tenemos nosotros proyectos de principios y valores que nos van a ayudar a formar, a cimentar en todas las áreas del ser humano. Estaremos atentos entonces a esta propuesta y a lo que ustedes vayan a elegir ya este 7 de marzo. Estamos a nada, lo venimos diciendo. Y hemos tratado de generar este espacio para que usted pueda realizar ese voto con conocimiento. Sus palabras, Freddy, ya para toda la población que lo está siguiendo. En esta hora quiero dirigirme a toda la población en Santa Cruz y animarles a que puedan ser parte de nuestra caravana este 3 de marzo. Y que este domingo 7 salgan a votar con convicción y que cuiden su voto. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, Freddy. Un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Celia.